Partieron A tierra derecha Genshou Con cabeza sobre Pizalia En tierra derecha El tercero para la fusta En el cuarto Mínimos el quinto Belsatín En el sexto por fuera Dale Peral En el séptimo Zulfi Karag El octavo Nazima En los últimos 200 La fusta por el lado interior Toma el primer lugar Segundo Genshou El tercero Por fuera Atropellando Belsatín Cuarto Mínimos por los palos Más abierto Iniciado a atropellar Final Lucero Blanco La fusta con ventajas El de Landalien Fácil con cuatro cuerpos Y gana La fusta El segundo Genshou El tercero Belsatín Cuarto Mínimos Quinto Lucero Blanco En el sexto Villa Emanova Séptimo Zulfi Karag El octavo Dale Peral Noveno Pizalia Décimo Mirambó En el último Nazima